Hola amigos, soy Victoria. No olvides suscribirte a mi canal y dame un like. Muchos de mis suscriptores recuerdan que el primer vídeo en mi canal fue un vídeo sobre la ciudad Cueva en Cappadocia, en Turquía. Recomiendo verlo a todos aquellos que aún no lo han visto. Y hoy quiero presentarles mi vídeo de una ciudad que tiene 15 y media millones de habitantes y recibe anualmente una gran cantidad de turistas. La principal ciudad de Turquía. ¿Cómo fue mi viaje en Estambul? Mira ahora. Mi viaje comenzó con un vuelo directo de Krasnodar a Estambul de Turkish Airlines. Hermosos paisajes se pueden observar desde la ventana del avión. Mi vuelo duró solo una hora y media y aterrizamos en el nuevo y super grande aeropuerto internacional de Estambul. Desde este aeropuerto puedes volar a casi cualquier parte del mundo. Actualmente hay unas 500 ciudades en Turquía. Además, solo 8 de ellos son ciudades con una población de más de un millón. La ciudad más grande del país es Estambul. Turquía se encuentra principalmente en el territorio de Asia Occidental, en parte en el sur de Europa. La Turquía moderna se formó después del colapso del Imperio Otomano en 1923. Es un estado industrial con una economía bien desarrollada. La característica geográfica es la ubicación en el cruce de importantes rutas que desde la antigüedad han conectado a Asia con Europa, los países del Mediterráneo y el Mar Negro, los pueblos. Hoy en día, el país está atravesado por carreteras de ferrocarriles y carreteras que conectan Europa con la mayoría de los países asiáticos. Turquía es una mezcla de estilo de vida europeo y sabor oriental. Numerosos bazares orientales se ven muy exóticos. Elegí quedarme en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, en una zona turística llamada Sultan Ahmed, con su propia piscina y hamam turco. La variedad de dulces orientales es siempre asombrosa. En Turquía se puede probar un producto antes de comprarlo. Si quieres comprar alguno de los dulces, os recomiendo que no lo compres en cajas, sino que lo compres fresco. En la mayoría de los casos no hay precios fijos para los productos. Aquí siempre hay que regatear. Y para ser honesto, no me gusta para nada hacer esto. En Rusia siempre hay un precio fijo. Esta es la cocina nacional de Turquía. Se llama kebab, tal vez cordero o pollo. El cerdo no se vende aquí como en cualquier país musulmán. En Rusia lo llamamos shourma. También una variedad de comida callejera. Es bastante popular aquí. Por ejemplo, estos son bollos de sésamo. También pueden ser con relleno de chocolate. Fuimos al restaurante nacional, que aquí es bastante sabroso. Y me servieron la carne en una sartén caliente. Y el segundo plato se trajo en una olla de barro. Y la chica, la camarera, rompió esta olla para sacar la carne. Estoy muy contenta de que mi hotel esté ubicado en el centro histórico de la ciudad y que todos los lugares de interés estén lo suficientemente cerca. Ahora estamos de camino a la plaza principal, donde se encuentran la mezquita azul y aquí a Sofía. Durante el imperio bizantino, la catedral de Santa Sofía estaba ubicada junto al palacio imperial. En 1453, después de la toma de Constantinopla por los otomanos, la catedral se convirtió en mezquita. Y en 1935, adquirió el estatus de museo. En 1985, la catedral de Santa Sofía, entre otros monumentos del Centro Histórico de Istambul, fue incluida en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. En 2020, volvió a convertirse en mezquita. Durante más de mil años, la catedral de Santa Sofía en Constantinopla siguió siendo el templo más grande del mundo cristiano. Hasta la construcción de la catedral de San Pedro en Roma, la altura del edificio es de 55,6 metros. El diámetro de la cúpula es de 31 metros. El obelisco de Teodosio, obelisco egipcio, es un antiguo obelisco egipcio del faraón Tutmosis III, erigido en la barrera divisoria del hipódromo de Constantinopla, Erigido por el emperador del Imperio Romano Teodosio el Grande en 390 d.C. La altura del obelisco es de 18,54 metros, incluido el piedestal 25,6 metros. La columna egipcia muestra escenas de la vida de Teodosio I. El piedestal está hecho de mármol y la columna en sí está hecha en granito rosa. Esta es la estructura más antigua ahora en Estambul porque fue hecha en el siglo XVI a.C. Pez de mí находится el obelisco egipcio. Se fue establecido y establecido en Egipto en el 390 de la n.C. Esta es establecida al hiperdromo. El lugar donde ahora me encuentro solía ser el antiguo hipódromo bizantino. Este es el lugar donde se llevaban a cabo carreras de carros durante el apogeo del imperio bizantino. Hoy en día la zona del hipódromo se llama Plaza Sultán Ahmed. Los monumentos más antiguos en el centro y alrededor de esa plaza son los lugares más importantes de Estambul. En 203 el futuro emperador Karakaya fundó un enorme hipódromo en el oeste de la ciudad con capacidad para 100.000 espectadores. La construcción se completó en mayo de 330 durante el reinado del emperador bizantino Constantino. El espectáculo de juego más extendido de ese periodo fueron las carreras de caballos. El hipódromo acogió peleas de gladiadores y actuaciones de mímica. El hipódromo sirvió como escenario de discusiones políticas y finalmente incluso en el periodo bizantino se convirtió en un museo al aire libre. En las paredes y en el mismo centro del hipódromo se exhibieron columnas, esculturas, relojes de sol, habiliscos y monumentos traidos aquí de todo el mundo. De los monumentos que alguna vez adornaron en el hipódromo solo quedan tres. El abelisco de tutmosis, la columna serpentina de bronce y la columna de Constantino. La mezquita azul, este es un edificio verdaderamente único de inmenso valor arquitectónico. Fue construido por orden del sultán turco Ahmed I, que durante mucho tiempo no logró ganar una sola guerra y Turquía comenzó a ceder sus posiciones. Para ganarse el favor de Dios, el sultán inició la construcción de toda su vida. El trabajo comenzó en 1609 y se completó solo siete años después. En la construcción se utilizan piedras preciosas y mármoles únicos. Durante la construcción de la mezquita azul, se utilizaron las mejores técnicas de los estilos arquitectónicos bizantino y otomano clásico. El edificio estaba decorado con baldosas cerámicas especiales pintadas con pinturas azules y blancas. Gracias a ellas, la mezquita realmente se ve azul. Es la única mezquita en Turquía que tiene seis minaretes. Esta es la tarjeta de visita de Estambul, visita obligada. Hoy en día, los turistas pueden ingresar libremente a la mezquita, aunque no a todos sus pasillos. Para ello, es imperativo quitarse los zapatos y ponerse ropa cerrada. Se puede adquirir una capa especial en la entrada. Ahora estamos en Taksim. Taksim es una animada zona comercial con discotecas y restaurantes. Se ubica alrededor de la plaza del mismo nombre, con el Monumento República. La principal calle peatonal, esticla albergas, cines, cafés y tiendas de marcas famosas en casas del siglo XIX. Aquí pasan viejos tranvías. En las numerosas calles cercanas se pueden encontrar bares, tiendas de antigüedades y restaurantes en la azotea con vistas al Bósforo. La estación de Sirkezi no es solo un centro de transporte, sino una de las muchas atracciones de Estambul. Fue aquí donde se ubicó la última parada del famoso tren de lujo, Orient Express. Este tren de fama mundial ha estado operando entre París y Estambul desde 1883. Orient Express es un símbolo de lujo real y viajar como un rey es uno de los trenes más antiguos del mundo. Exactamente después de vivir en Estambul y viajando en el Orient Express, la escritora Agatha Christie escribió su aclamada novela, Asesinato en el Orient Express. La ubicación de Estambul es notable porque la ciudad tiene acceso a dos mares a la vez, el mármara y el negro. Ahora hay alrededor de 3.000 mezquitas en Estambul. Muchas mezquitas en Estambul se convirtieron de templos cristianos después de la captura de Constantinopla. Simplemente se adjuntó un minarete al templo. Puede haber uno más minarete en una mezquita. Desde el minarete, torre, el muezzin llama a los fieles a la oración. Esta ciudad fue construida en el 660 a.C. por los antiguos griegos y se llamó Bizancio. En el año 74 a.C. Bizancio fue conquistada por los antiguos romanos. En este momento recibe un nuevo nombre, Constantinopla. En 1453 d.C. la ciudad fue conquistada por los turcos y fue declarada capital del Imperio Otomano. La ciudad contiene muchas atracciones de diferentes épocas. Por ejemplo, ahora nos dirigimos a ver la Torre de Galata, construida por los genoveses en 1348. La torre está abierta a los turistas. La entrada se paga y desde lo alto de esta torre se puede ver una hermosa vista de la ciudad. He estado en Turquía 13 veces, pero sé que este país todavía tiene algo con lo que sorprenderme. También en mi canal puede ver un video de la increíble ciudad de Cappadocia. Muchas gracias amigos por su atención. No se olviden de dar me gusta y compartir este video. Nos vemos muy pronto.